Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente Enrique Peña condenó los atentados ocurridos en Bogotá y le expresó al pueblo colombiano su solidaridad. Durante su participación en la cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Peña le ofreció su total apoyo a su par colombiano, Juan Manuel Santos, ante estos actos de violencia. Expresar nuestra mayor solidaridad con el pueblo de Colombia, señor presidente. Decirle que México lamenta y condena lo ocurrido y los hechos violentos que han pasado en Bogotá el día de hoy. Reprobamos esta conducta violenta. Quiero reiterarle lo que ya en otros momentos México ha postulado. Su mayor solidaridad y respaldo al noble esfuerzo y a la voluntad que su gobierno tiene por alcanzar la paz en Colombia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.